Los abuelos de la nada, 40 años de este discazo, himno de mi corazón. Bienvenida, Vero Carelli, ¿cómo andás? Hola, bebé Eugenio, buen día, ¿todo bien? Hola, Martín Urruti. Hola, hola, buenos días, ¿cómo va? Buen día para todos. Hola, Yellen Velázquez. Hola, bebé, buen día, buen comienzo de semana. Ahí al límite, pero bien. Al límite. Con la vocesita, esa voz que extrañábamos tanto. Bueno, ¿estás bien, ayer? Sí, sí, me he tragado un cascote, algo en San Pedro, no sé qué hice. Pero estamos bien, estamos bien. Gente que festeja cumpleaños, aniversarios de manera exótica. Exótica o distinta a lo habitual, ¿no? Sí, porque hace unos días vimos un video, de hecho se lo pasé ayer también, que se hizo viral, de una chica de zona sur, que su papá es colectivero. Y lo que decidió hacer es entrar a su fiesta 15, que es uno de esos momentos lindos, ¿no? Los más lindos que hay cuando haces tu fiesta y entras con tu papá. Con glamour, bajando escaleras doradas, con serpentines o guirnaldas. Ella decidió bajar del colectivo que manejaba su papá, el 318, que es un colectivo, no sé si lo tenemos ahí para verlo, está en YouTube, en video, toda de azul. Pará, el colectivo estaba todo tuneado adentro, tenía todas luces de neón, ¿no? O sea, el 318 es uno de los mejores colectivos de zona sur, te lleva de Banfield hasta el fin del mundo, como Esteban es a... Hoy está de moda, que eso es lo que vamos a hablar al 11-6-822-0983, festejar de manera no convencional. En nuestra época, Martín, las chicas capaz son más jóvenes, los festejos eran, hola, veníte a la fiesta, llegabas, comías algo, picabas algo, tomabas algo, bailabas y te ibas a tu casa. Sí. Ahora te alquilan juegos... Hay empresas que alquilan juegos electrónicos para la fiesta. ¿En serio? Flippers. Claro, para que sea una experiencia. Claro, exacto. Además, han cobrado importancia cosas que antes me parece que no la tenían, que era, por ejemplo, la entrada. Ahora, la entrada de los novios a una fiesta o la entrada de una chica a la fiesta es toda una ceremonia en sí mismo, ¿viste? Antes como que vos ibas y la chica ya estaba adentro o entraba del brazo del padre o del amigo, tutor o hermano mayor o lo que fuera. Sí. Y ya está. Ahora esas cosas han cobrado una relevancia. Pero sí. Primero te sacás las fotos, ¿no? En mi época, las chicas de 15 en Banfield, por lo menos, no sé si esto pasa en provincia. Sí, sí, se sacan las fotos con la familia primero. No, se sacan fotos en casas lindas del barrio. Ah. Sí, bueno, en algún lugar en particular. El crimen. En algún lugar emblemático del lugar. Sí. Para, una cosa que se usa en Bolívar ahora, no sé si se usa en San Pedro. No en la, me imagino que no en la ciudad de Buenos Aires. ¿Festejar en la calesita? Seguro que no. No, 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 no. Festejamos con todas unas Playstations que hay, el parque de las Playstations, de Bólico. Escuchame. No, es ir y... Se sacaron la etapa. La famosa pintada, que es pintarle en el asfalto, en la calle, en la puerta de la casa, feliz cumple, ayer, te amamos, yo qué sé, ¿no es? Ah, como el pasacalle, pero pintado. No, no, pero pintado en el asfalto que te quedan forever hasta que venga la municipalidad un día. Pero ¿quién fue la que tiene los contactos que alquiló el Partibus para Guayra Iglesias y después para la fiesta del Estudio de Mega? No, primero fue para la fiesta del Estudio de Mega. Primero Mega y después... Lo probó con nosotros. Se lo rehice, pobre Guayra. Y después a Guayra. Claro, la fanó el Partibus. Pero digo, creo que hay otras juntas. Hay empresas ahora, o Nancy Paso me mostró, que vos vas a bailar, a una fiesta, y estás lleno de juegos, no te digo peloteros, pero juegos más para adultos, maquinitas, que te ponen... Te ambientan las fiestas. ...actividades, claro, para hacer algo, en vez de las fiestas hablar en una mesa... Fuera de socializar con la gente, para que puedas seguir jugando solo. Mirá, yo fui hace poco a un cumple de 15 y tenía el toro mecánico. Claro, por ejemplo. Y lo usaban todos los adultos, obviamente. Las pibes subieron también, pero la fiesta... Correte, codazo, ayer en... ¡Toro mecánico! No, otra vuelta, otra vuelta yo. ¡Espectacular! Señora, es el cumple de 15, señora. ¡Cállate! ¿Quién cumple de 15? ¿Quién trajo a la señora? Tu cara, cumple de 15, yo me subo al toro mecánico. Descabeada. Bueno, nosotros en... La del toro te pone... En el casamiento... Viste, hay festejos, ahora ya cambiaron. Los festejos no son tan lineales como antes, que es un DJ. Antes era, che, salón y DJ. Claro. Exactamente. Y nada más. Y comida. Y chupi. Y chupi. Y chupi, no DJ. Che, nosotros en el casamiento entramos después de toda la gente, obviamente no hicimos esa de esperar a que entre la gente para comer, comimos con la gente y después volvimos a entrar y nos pusimos máscaras de Star Wars. Con música de Star Wars y después bailamos la canción Septiembre de Miguel el Conejito Alejandro. Bueno, porque además hay un momento que es clave en los casamientos, en los cumpleaños y en todo, que es el ingreso. En realidad, el ingreso que hace la chica del video que vos pusiste recién, es un ingreso que vos elegís la música para entrar y no tiene que ser cualquier canción. En un casamiento es algo que vos compartís, se supone, con la persona con la que te estás casando y en un cumple de 15 es un tema que a vos te parece, no sé, importante, relevante. Antes entraban todas con Celine Dion, ahora supongo que entran todas con, no, no lo quiero decir, pero... El duque, el trueno. Ahora se usa más bailando más que lo emotivo, ¿no? Como entrar y hacer pogo, ¿no? Y esas cosas. Claro. Yo por lo mejor entro con los piojos por él. Mucho mensaje. Aya está viva, volvió a Aya, qué bueno Aya, dice Germán. Te filamos viva también. Qué bueno que volviste. Claro, ¿a qué costo? Belén Paulina, Mariano dice, volvió a Aya con un café doble, está cascoteado ese cuerpo. Qué hermosa que estás, Aya, dice Yamil, saludos desde Paraná, firso, oyente de Mega acá en el Correo Argentino. En Paraná, Correo Argentino, donde trabajaba el Papa del Indio. Exactamente, ahí hay toda mi historia. Eduardo Elena, dice, 318, una línea fabulosa, años tomándola. Mariano dice, nosotros en el pueblo cantábamos serenatas para los 15. Teníamos un gran currito. Ah, lo hacían ellos. Ah, qué lindo. Lo comercializaban. Julio César dice, un papá de un compañero de mi nene entró a su cumpleaños con el vestido de novia de su mujer. Obviamente hay videos, pero no se los puedo pasar. Bueno, o sea, ridiculeces, no, estamos hablando de festejos no convencionales, ¿no? No ridiculeces, ¿eh? A ver, ahí, por ahí. ¿En tu casamiento cómo entraste? ¿Yo? Sí. ¿A mi casamiento? Sí. Con un traje radiante. No, pero entraste con una canción, todos entraste con una canción. ¿Entraste con Flor o entraste solo? Había, no. Más temprano que Flor. Lo que me acuerdo, lo que me acuerdo eran los temas de los videos, ¿viste? Los videos con imágenes que pueden semitir a la fiesta. Sí. If Not For You, de Bob Dylan. If Not For You, baby. Que lo canta Rod Stewart también. Si no fuera por vos, tal y todo lo que no haría. El tema de Calamaro, El Tirín del Corazón. Ok. Un tema de Calamaro, que estaba ahí en el cumpleaños. Es raro, yo pensé que habías entrado con Los Chicos y Fósforo. Como arranca cada temporada este programa con Rimbó, Rimbó, Rimbó. Rimbó, Rimbó. Con Rimbó y Fósforo. Pero pará, había un tema más. O sea, que todavía no lo había grabado, Manu Moretti. Este, escuchá. Este es mi casamiento. Pero no, este es el video, me decís entonces, no del ingreso. Este es el video con toda mi familia, la de Flor. Hay que seguir hasta el final. La última estación es opcional. Es un tema muy groso, Andrés, que está en un disco raro. El Palacio de las Flores con Lito Nevia. Que está, vos decís, subvalorado. Sí, la gente no conoce tanto. Poné la frase esa. Hay que recordar que la anterior. Poné la frase esa. No, me vuelvo a la cara. ¿Qué mal operador poné la frase? Hay que seguir hasta el final. Escuchá, la última estación es opcional. Cuando ven la carretera. Cuando ven la carretera. Se toma cierta velocidad. Se toma cierta velocidad. Hay que recordar. Que la voluntad. Que la voluntad sirve para empezar a correr, no para terminar. Para terminar. ¿Está en inglés el tema? No entiendo. No sé por qué lo subtitula. ¿Está en inglés el tema? Lo que pasa es que a veces Andrés, Andrés canta de una manera que a veces hay que subir. En ese momento en mi vida, lo que Andrés me estaba diciendo a través de las canciones, que cuando en la carretera tomás cierta velocidad, como yo venía. La ruta, acá con la carretera en España. Claro, tomás cierta velocidad. La voluntad te dice, che, poné la garra y pará. Vení rápido. Y Andrés dice, no, no. La voluntad sirve para empezar, no para terminar. Es conceptual. Es una gran canción que la vamos a poner ahora para arrancar el programa entera. Bueno, pero nada, ¿qué entraste caminando? ¿No vamos a poner It's For You? Yo entré caminando. ¿En qué llegaron al salón? ¿A la limusina? Estaba al salón, no, con mi hermano. Manejó un auto, no me acuerdo cuál. ¿Cuál hermano? Santiago Villegas. Santiago. Un auto, uno te le había prestado una empresa. Elegimos el peor de todos, aparte. El más killer de todos. ¿El más killer como conductor? ¿Qué es eso? No, lo que pasó. Lo que pasó es que el fotógrafo tenía armadas las fotos ahí afuera en el patio. Y las fotos son con la familia. Entonces, con todos los contepobis juntos. Con los hermanos solos. Gran angular, ¿no? Con los hermanos con Villegas. Con los suegros y con los padres. Con las hermanas mujeres. Con las primas. Estuvimos 45 minutos sacando fotos con la cantidad que éramos. Todo organizado para que después... Con novios, sin novios. Porque los novios en la punta para cortar la foto. Eran en papel. ¿Entendés? Viste que los que todavía no tenían título. Sí. Los ponés en la punta. Claro. Pero eso es espectacular. Pero para, para. Pero eso nunca la hicieron. No bueno. Che, ¿quién es este pibe que está en la foto? El noviecito de Sol, tu sobrina. Pero ¿hace cuánto lo veo hace un mes? Diez minutos. Hace diez minutos lo veo. Ponerlo en la punta de la foto. Así, si después... Escuchame, pero... Si después no concretan... Eso es tremendo. Eso es como que no te elijan en el picado, boludo. Claro. Y te elijan último en el picado. Es la manera en la que te das cuenta, groseramente, que sos muy malo y que la consideración federal es que sos muy malo. Que no tengas un buen futuro. Claro. Que te pongan en la punta una foto de casamiento y decís... Pero ponerme, los que no conocíamos, los que no tenían título, los que no habían firmado nada, que vayan a la punta y después... Y hoy sería editar, ¿no? Directamente. La discriminación. A ver qué dice por ahí, Lauti. Buen día, chicos. En zona norte hay una cabina de teléfono roja en Tigre en el Paseo Victorica. Todas las fotos de casamiento, cumpleaños de 15, de lo que sea, son ahí. Es un clásico de la zona norte. Ah, mira. La cabina roja, pero que es como imitando una cabina inglesa. No entendí demasiado. Debe ser como las que hay en Puerto Madero, ¿será? Viste, que tienen esas... Las chicas también se sacan fotos. Carlos Suárez dice, qué lindo entrar con la música de Star Wars. No, creo que no. No sé. No, la verdad no, pero... No sé si es irónico. Buen día, bebé. Buen día, chicos. Ahora, el cumpleaños de 15, el 70% no se hace más, muchachos. Sale una fortuna. Es verdad, eso también. Lo digo con conocimiento de causa. Se usa el viaje a Disney, pagás el 30% de lo que sale un buen cumpleaños de 15 en un salón. Lo puedo asegurar, muchachos. Eso es verdad. El viaje a Disney, una semana, la pasan bomba. Y es mucho más barato. Eso es verdad. Hoy se va a elegir todavía, ¿qué querés? ¿Viaje? Siempre se va a elegir igual. Sí. Por eso, sí. Siempre se va a elegir entre los que tienen guita, obvio. Viaje o fiesta. Viaje o fiesta, sí. Pero... A los que pueden hacer una a las dos. Por ejemplo, en... No, 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 no es chivo. Pero en mi ciudad hay una empresa que hace el viaje a Disney, pero vos no te vas con... Vos te vas con... No, arrancás de la ciudad. Con la ciudad, chica, claro. Vos te vas con un grupo de tigas. Hay que trasladar a aeropuerto. Bueno, pero te vas, pero ellos te van a hacer la fiesta también. Entonces, vos pagás, digamos, un viaje y después... Si se arrepiente. No, no, no. Después, no sé si es a fin de año o en qué momento, todas las que fueron a Disney van a... Y tienen una fiesta en un salón con un... Todas todas. Ahí van presencias, todos. Presencias, o sea, vos podrías hacer una presencia. Y yo a esta altura podría ser una... Yo, Lalo, toda gente que es chivo. Reconoce a los 15 años. ¿Qué dices? Olvídate. Chicos, la empresa esa, que yo también viajé con ustedes, si nos tienen en cuenta, Lalo, Mónica y yo estamos disponibles. Me encantó. Buen día, hola, mesa. Yo tuve un 15 este fin de semana. Sí. Lo que contrataron como para animar la fiesta, lo que sería el carnaval carioca, ese tipo de cosas. Fueron cuatro... Creo que eran cuatro enanos que corrían por todo el salón. Había uno disfrazado de payaso, había un Batman y había dos más que no sé de qué estaban disfrazados, pero andaban corriendo por todas partes, bailando con la gente. ¡Breen, chicos! Sí, la fiesta estuvo muy linda, fue un lugar conocido ahí de Ituzaingó, pero bueno, sí, esos detalles raros, la verdad no lo esperaba. Siempre la antigua carnaval carioca suele ser el típico y sin embargo acá le apostaron a eso y tuvo éxito. La verdad, bueno, vamos para adelante. Es como Alí, ¿no? Sí. Allí enanos corriendo por ahí. Vamos para adelante, en las 9 y 24 tenemos mucho bien el León Giego con los tipitos, un lujo que nos damos en Megan, todo lo demás también y tenemos de todo para todos. El tirín del corazón. Pero así arranca, me había olvidado. El tirín del corazón. Acá, este es el comienzo emotivo. Recién acabamos de empezar a correr, no se puede parar, la segunda parte es mejor. Hay que seguir hasta el final, la última estación es opcional. Cuando en la carretera se toma cierta velocidad, hay que recordar que la voluntad sirve para empezar a correr, no para terminar. Nacimos para estar en el camino y el único camino es el porvenir. Todo está por venir, mejor curtir el cuero. Y supervivir es una buena elección, alguna vez todos tuvimos que agarrarnos de él.